La forma de conseguir vuestra valiosa agua. Yo, vuestro amado rey Julian, solo debo hacer un pequeño sacrificio para mis buenos amigos, los dioses del agua, en... ¡El volcán! ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué para qué sirve? Excelente pregunta. Mi pequeño sacrificio entra en ese volcán. Entonces, los amables dioses se comen mi sacrificio. Mmm, muy rico. Gracias por el sacrificio. Tim, tómate otro sacrificio. No, yo tengo bastante por hoy. Oye, me voy a ofender muchísimo si no te tomas otro... ¡No quiero otro sacrificio, ¿vale? ¡Mírrate! ¡Estás muy flaco! ¡No! ¡Ya he tenido bastante! ¡Queda claro! Los dioses se comen el sacrificio. Están agradecidos. Me dan parte de su agua. Y yo os la doy a vosotros. ¿Qué? ¿Oh, y funciona? ¡No! Es decir, sí. Bueno, ¿moréis? Eh... Más o menos.